Bueno, Charo, no le hagas larga. ¿Cuándo es la fecha del matrim? Sí, bien calladito que te lo tenías. A ver, cuenta pues, cuenta. No tengo nada que decirles. Cuando tenga una fecha pensada, lo hablaré con Tina. Y después tengan por seguro que haremos una reunión con todos ustedes y festejaremos. Pero no esta noche. ¿Por qué me hiciste eso? La que hizo todo fuiste tú. Pensé que te iba a gustar. Era para evitarte el afán de hacer una reunión y anunciar nuestro compromiso. Tina, me gusta tomar mis decisiones. Me gusta tener tiempo para pensar mis cosas. Tengo la suficiente capacidad para hacerlo y te agradecería que me respetes. No es que te esté faltando el respeto. Es solo que... Mira, solo te voy a pedir algo. Hazme el favor de no volver a hacer una cosa así. No pensé que te ibas a poner así. Yo pensé que te hacía feliz. Pero está bien. Será como tú digas. Perdóname y no te molestes. No.